Pobby Blade Time, episodio 3, vamos a ello. Un porcentaje muy pequeño de gente, podría experimentar ataques de epilepsia, vale, sí, lo típico. Imagínate que soy epiléptico, ¿tú te crees que me da tiempo a leer eso? Cojones. Está en español, pero en español latino. Vale. O sea, estáis pretendiendo que sea xenófobo, ¿no? Let's go. ¿Qué hora es? ¡Hora de jugar! S-M-I-O-R-E, F-O-R-P-J. ¡No! Nos ha matado a todos, ¿eh? Lo que acaban de ver es lo nuevo de Playtime Co., las criaturas sonrientes. La causa exacta de estos incidentes es desconocida, pero solo una cosa parece ser evidente aquí. Sus hijos no están seguros con catnap. Señores, no deis más por culo. O sea, vamos a ver. Me toca a mí la polla cuando la gente de Latinoamérica da el coñazo con el doblaje español. Y ahora estoy los españoles dando el coñazo con el doblaje de Latinoamérica. Que os calléis ya. No se puede poner otra forma en español. De la otra forma hay que jugarlo en inglés, con subtítulos en inglés. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué está pasando? Hostia, que me muero. ¿Ah, que me voy a morir ya? Adiós, pues ya está. Pues estoy muerto. Me van a aplastar. ¿Ya me he muerto? Es que como no os calláis, busca objetos de los que puedas tirar manteniendo tal o tal. Adela, esto. ¿Cómo era para...? Ah, mira. A la E para abrir puertas. Y yo va muy bien. A ver, no me jodas. Vaya, te gastas 7.000 euros en un ordenador y no va a ir bien. Es que la gráfica, te lo juro, que literalmente debería hacerme una paja. Te lo juro, ¿eh? O sea, yo tendría que darle un botón en la gráfica y que me haga una paja un día. ¡Facilito! ¿Cuánto decíais que duraba este juego? Contigo dos directos contando este. Os podéis agachar, te lo prometo. Poneros de canto y chuparme el pito. Te lo juro de verdad que lo podéis hacer. ¿Eh? VHS. Bien, señora Harper. Por favor, explíqueme lo que pasó. O sea, que está en español es un puntazo, ¿eh? Me suda la puta polla que en inglés tenga más sentimiento. No tienes subtítulos en español. Cállate la putísima boca de una puta vez, hermano. Yo cuando era chico me vi Pinocho en argentino, picha. Cuando era chico me vi Pinocho en argentino. Porque no había otra forma de verlo. Yo tenía cuatro años y cuando veía la película de Pinocho me la veía con doblaje argentino. Aquí hay que meter batería. Qué listo soy. ¿Y cómo la coloco? Perdón, no lo he leído. Soy Booba Booba fan. Oye, te recuerdo. Pues yo de ti no me acuerdo, picha. Me voy. No había que dolor de hombro y así todo el rato, ¿eh? Madre mía, tú. ¿Puedes usar esa batería para abrir la puerta? Vale. Me ha hablado Ari Gameplay, tú. Esa va a ser mi canción de calma hoy, ¿vale? Por si este juego caga mucho. No me entero. Ah, vale. Vale, concha. Bueno, Poppy Playtime, capítulo 1 de 4, ¿vale? Señores, que yo la inteligencia la dedico para otras cosas, tío. Hola, soy Keke en Chicken. ¿Quieres salir a jugar? No. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Por la puta cara, tú. De repente ese Light Show Speed, ¿ves? Hola, soy Keke en Chicken. ¿Quieres salir a jugar? ¿Esto no lo tenía Michael Jackson, tío? ¿Cómo se llamaba? ¿No tenía un parque de atracciones así? Bueno, así no, ¿no? O sea, también lo ha dicho guardería. La casa, el colegio. Claro, y entiendo que el juego será ir a todos los sitios y completar todos los puzzles que hay adentro, lo que sea, ¿no? ¿Oli es la de las coletas? No, esa es Poppy, ¿no? Mítico anuncio, ¿eh? Y el otro que decía... Play-Doh... No te imaginas. Give me that shit right now, boy. Qué guapo, tú. Señores, no empecéis a decirme ciego y cosas de esas, ¿eh? No me han explicado que si pongo la mano en el suelo reboto para arriba, coño. No me jodáis. A ver si ahora tengo yo déficit de atención. Lo amarillo. Es que siempre es lo amarillo, tío. ¿Qué hace, bongolo? ¡Hostia! Qué asco de chat, te lo prometo. Tengo un chat asqueroso, tío. Es que me cago en la puta que parió, tío. Dejadme acomodarme un poquillo el juego que lo vamos a pillar, ¿eh? Lo acabo de hacer sin querer. Esperad, que me está llamando Vodafone cuando no me tendrían que llamar. A ver. Alguien o algo, ¿no? Te envío otra llave. Está bajo la estatua. Úsala para entrar en hogar, dulce hogar. Qué sitio más agradable. Más familiar. Tienes que huir. Venga, ya. ¡Ay! ¡He visto al gato! ¡Hostia, qué puto mal rollo! Tienes que huir. de pollo en la nuca y se mantiene tengo la cabeza a la misma temperatura que la nevera me cago en mi puta madre ¿por qué no corro? ¿no puedo correr? esto es una pesadilla 100% esto está basado en hechos reales no digas tonterías esto pasó una vez en alcantarilla, Murcia coño, que me quemo, que me quemo, que me quemo ah, ¿qué pasa? es el humo rojo o sea, entiendo que tendría que ir para allá aunque me haga daño, ¿no? ¿o qué? ah, cojones amigo mío ¿me quito esto ya? este niño es feo este me suena a mí de... ¿de qué me suena a mí este niño, tío? esto no es coña está en el chat la empresa del juego y nos ha pedido a los mods que te digamos de su parte buena, Juan agradecemos que juegues nuestro juego que sepas que disfrutamos que compartas contenido con tu comunidad y que te seguimos desde que hacías las recopilaciones robándole contenido a Alex el Capo cualquier cosa que necesites vamos a estar viéndote por aquí en el chat ¿esto es real? que son argentinos a ver, ese mensaje es muy argentino y yo pues un saludo gracias por estar por aquí también te digo si tanto os gusta haberme lo regalado que me he gastado 20 euros hostia que nos van a dar 5 claves de esto para el que se lo quiera jugar ahora la sorteamos para ir ya adelantando al sorteo, ¿vale? el que entrara en el sorteo la persona que regale 50 sustos y yo, es Lucas de Andy Lucas de chico tiene la misma forma de la cara tío, ese niño hace mi win ¿qué hace? y cierran la puerta ¡venta a tomar por culo, hombre! otra vez lo he hecho mal, tío es increíble la capacidad que tengo para hacer el subnormal y aún así te da tiempo, ¿eh? incluso haciendo el subnormal te da tiempo, tío ¡Ey, la puta que te parió! señores, decidme, por favor que no soy el único que se pierde en estas cosas, tío a ver, me da mal de mucho consuelo de tonto, ¿no? pero, ¿nos vamos ya de aquí? ¿lo hemos conseguido? sí, ¿no? ya he puesto todas las baterías y todo, ¿no? nos vamos de la casa, ¿no? Juan, no es por ser muerto de hambre pero, ¿y las keys? eh, espérate un momento no me la... no, no, basta no hizo nada malo vinimos aquí a ayudar tiene pelos te mereces una explicación vamos explícame es lo único que... explícame no actúan solos son discípulos del original el prototipo el OG qué forma más basta de sentarse mira cómo rasca el suelo ¿tú has fumado? ¿eso qué ojos son? ¿tú has fumado, no, niña? a ver, mírame sí, tú has fumado ¿quién me va a llamar? perdona que no me he enterado que no te estaba escuchando porque estaba pensando tonterías que decimos que estoy en directo y tengo que entretener a la gente nos vamos para el colegio a veces me rayo no típica... típico momento existencialista de... mi etapa del colegio ya pasó hace muchos años y nunca volveré a estar ahí ¿sabes? jamás ya está esa es esa es la oportunidad que he tenido ¿sabes? no volveré a pisar un colegio ni el instituto ni bachiller ni la carrera bueno, la carrera sí si quieren pero esa etapa obligatoria no... ya está ha ocurrido una vez no va a volver a ocurrir y me voy a morir ¿sabes? voy a morirme voy a tomar por culo no volveré jamás a ser un niño jamás volveré a a estar en primaria ni en secundaria ya está ya está se acabó esa ha sido mi oportunidad cállate ya coño que se ha peido tía puta vaya peo se ha pegado la chavala quédense sentados hasta que suene la campana y no vayan a los pasillos sin su pase hostia vaya dos cuescos se pega un cuesco para empezar a hablar y otro para terminar cuánta sangre en el colegio qué bien entiendo que es por lo de siempre no, Estados Unidos madre mía aquí metía yo a mi hijo 100% hijo los desarrolladores me conocen han estado en el Santa Fe los boliches espera te reconozco ¿ves como sí? sí me acuerdo ¿te acuerdas del director? ¿tú trabajabas aquí? ¿cómo estás? no he trabajado mi vida hostia es que no se ve nada ¡ay coño! que le doy sin querer a la máscara me he cagado tú ¿dónde está el VHS? tío que me estáis tocando el cipote ya decir ciego por simplemente por decirlo yo creo decir ciego ya por gusto tío en serio no lo ve me estáis tocando los cojones o sea es que me tenéis que estáis tocando los cojones venga ya tú tócate mi casa aquí o sea a lo mejor shot is like a melody my head that I can't keep on climbing singing like na 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 everyday what the fuck coño la batería shot is like a melody ¿se ha quedado pillado? no creo ah si me quedo quieta se queda quieta ¿no? si vale simplemente hay que mirarla a ver si te miro ¿te quedas quieta? quiero ver el modelo del personaje lleva una escobilla de bate ¿no? shari la que me lo di maje no me toque 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 vente conmigo para acá ay mami ven conmigo es muy temprano para regresar a la disco yeah 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 una más un pasito más ya está lo de más te estoy mirando no he llegado te estoy mirando ya no te estoy mirando en verdad no te estoy mirando lo siento me he quedo pillado en el ¿dónde está? no la veo estoy volviendo estoy volviendo ¿no? ¿dónde estás? corro corro más que ella voy a hacer una pregunta que voy a decir que es racista ¿vale? latinoamérica que parece que viene diciendo barbaridad y en verdad voy a decir una cosa ultra simple ¿cuál es el doblaje neutro latino? ¿esto? ¿y esto de dónde es? ¿México? es que no lo sé no sé soy de Murcia pues tú cállate y déjalo a los demás pregunto por curiosidad bueno y ahora la racistada me cago en la tiro le meto un patadón ya métele un patadón esto entiendo que entiendo que esto te mata ¿no? ¿o qué? métele una patada métele una patada ¿le meto un tiro o qué? fuera de aquí coño chapa ya coño corre ¡ay! cojones ¡fuera! ¡fuera! como me caiga un gato en lo alto me voy si pensaste que eso era aterrador aguanta ver la cosa de verdad esto es increíble o sea están aquí los de MOVE Entertainment que les tengo que hablar ahora por privado para que me pasen las claves y tal bueno pues me acaban de decir que están los moderadores de este chat pidiéndole a esta gente hablándoles por privado en plan dame una clave ¿no? eh espérate voy a hablarles por privado rápidamente ¿queréis ver lo que me acabas de decir? ¿esto es coña? esta gente tú esta gente que hace un subida tío pero esta gente que son de 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 Almería ¿cuándo subnáutica? qué buen juego ¿a que sí? lux tío a que estás de puta madre y sobre todo te lo dan gratis aquí hay una batería ¿o no? mucho videojuego encima hermano ¿qué ha pasado? se acaba de buguear la batería y la acabo de hacer gigante ¿se acaba de buguear la batería y la acabo de hacer gigante? ¿qué coña acaba de pasar? ¿cómo le has hecho? ni a nuestros beta testers le salió ese bug de la batería gigante te acabas de inventar ese mensaje de MOVE Entertainment ¿verdad? no me jodas siempre me pasan mierdas a mí tío siempre tío ese saludo no se hace ya ese saludo ya no se hace hombre no 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 lo haces ¿eso es lo que coña me tío? yo no lo hago yo me voy no te preocupes lleva la batería a la zona de producción de gas y de esa forma podremos salir de aquí es la puerta junto al teleférico en el que llegaste buena suerte buena suerte tú no muevas la pichita ¿eh niño? ahí que me hago la caquita dale al botón dale al botón chupame la polla tío hostias pues al final el gato es el que menos miedo da da más miedo a la profesora ¿no? ¿hemos ganado? ¿dónde estás? bueno niña niña ¿tú qué? ¿tú qué facial routine te haces tío? no me voy a tirar la cara ¿por qué subimos otra vez? ¿por qué subimos más rápido? ¿qué dice el car negro que pasa? hostia puta pero vamos a ver y yo como sé que está ahí es que no lo sé hola claro en eso consiste un juego de miedo negro hola hostia puta pero vamos a ver y yo como sé que está ahí es que no lo sé hola hola es que no lo sé hola le dan como brotas de esquizofrenia raro hola grandes a descansar ooooy hola ¡Suscríbete!